Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. Y además, porque también hemos observado que por las fronteras terrestres, en un trabajo muy importante que hizo Migraciones en Misiones, por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo, que nosotros calificamos como zonas de riesgo. Así hemos tomado la decisión de que durante los próximos 15 días vamos a cerrar las fronteras y nadie podrá ingresar a la Argentina. Salvo, obviamente, los argentinos nativos o los extranjeros residentes en Argentina. Vamos a disponer desde ya mismo, no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclea en ese encuentro. ¿De acuerdo?